La palabra praxis tiene como significado práctica, esta es una terminología griega la cual identifica a la praxis como el proceso en el que se es transformado la teoría a la práctica, es decir, la praxis es la aplicación de una metodología estudiada y la misma se hace parte de la vida cotidiana. La praxis viene siendo la etapa en la cual se utilizan los conocimientos de un tema para ejecutar una acción, por tal razón la praxis está alejada de los libros o de las aulas de instrucción sino más bien que se encuentra en el mundo mismo, cuando dichas ideas estudiadas y analizadas son implementadas o experimentadas por el mundo habitado. Esta terminología posee gran protagonismo en un modelo sociopolítico llamado marxista, el modelo del marxismo es aplicado e ideado por el economista, revolucionario y aplicador de la filosofía Karl Marx el cual fue un judío con raíces alemanas. Para los seguidores de esta rama ideológica, la praxis es la clave para lograr la conexión entre el hombre, la naturaleza, así como también la sociedad, es decir, gracias a la práctica de conocimientos adquiridos, el hombre logra un gran desenvolvimiento en el ámbito laboral con que se encuentre involucrado, empresarial, agrícola y afines. Por ende los marxistas consideran la praxis como el centro de vida para el hombre próspero y trabajador, ya que es el resultado de los conocimientos estudiados, analizados y bases teóricas para lo que somos instruidos que nos permiten en el ámbito laboral ejercer métodos y acciones que nos permitan una mejor ejecución de nuestras labores u obligaciones. Hablando filosóficamente, este término está en sobreposición a la conducta ya que pasa por el conocimiento comprendido, que es la virtud de pensamiento o sabiduría práctica, un resumen del término de la palabra fronesis que hace referencia a la habilidad de pensar los cómo y los por qué para actuar y cambiar conductas. La praxis para Aristóteles es la acción que influye en sí mismo y en una persona, llevándola a una realización en la vida y en cualquier ámbito, que para llegar a una buena praxis o práctica es primordial tener el conocimiento del cómo realizarlo. Para Aristóteles, dividir la vida y las actividades humanas en tres categorías le resultaba práctico y beneficioso, ya que resumía la vida misma de una manera sencilla, estas categorías son, la teoría, que es la búsqueda del conocimiento, la verdad que da el poder de saber, la realización, que implicaba la creación de algo nuevo y la práctica o la praxis que es la acción, la resolución de problemas provenientes de la práctica diaria y constante. Recuerda que te ofrecemos vídeos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.